Nunca confíes en un conejo de pascua Todo comenzó cuando un hombre vestido de conejo fue visto por las calles del condado de Fairfax en Virginia, California Este hombre llevaba ese disfraz todos los días e iba a ver a los niños jugando en el parque hasta que se hacía de noche Y los seguía hasta que se iban a sus casas Así que sabía perfectamente donde vivían cada uno de ellos Y en las madrugadas entraba a las casas, secuestraba a los niños y asesinaba a sus padres con un hacha Nadie sabía donde vivía ni quien era este conejo de pascua La policía comenzó a buscarlo y finalmente lo encontraron cerca de una casa con el hacha llena de sangre Él intentó escapar pero la policía le disparó y el hombre del disfraz murió Y al quitarle la máscara se dieron cuenta que era el profesor de primaria de este lugar Y luego encontraron una casa abandonada y dentro a más de 20 niños gritando y llorando Estaban encerrados en una jaula Y se dieron cuenta que estos eran los niños que el conejo había secuestrado